TeFuiste ¿De dónde te fuiste? Guen Fue de delate ¡aca atrás mio! Mirándote el culo Estoy por detrás tuyo Guen Parce ¿A besohuh? parece que movistar nos cacho de nuevo a cuando lo ha tenido entre 19 dice 20 y 64 estamos bien no hay nadie bajando nada menino en un culeado estoy bajando porno y que estoy bajando estoy bajando porno asiático estoy bajando porno asiática porque como tu sabes como forma ti he perdido la pornografía ahora tengo que empezar a bajar varias cosas importantes tengo que tengo que empezar a bajar todo de nuevo pero no importa y me gusta me gusta es como un hobby para mi andar buscando y después renovar para mis nietos que tengo una buena biblioteca de pornografía no es infantil señores pdi no vengan a mi casa no tienen nada que encontrar con jóvenes que parecen quinceañeras pero tienen son mayores de edad oye tú esto me va a llegar el oculus rift para que compraste esa basura para disfrutar disfrutar que huevos iris ciegos usais lentes huevos no veis bien me estáis confundiendo con el edgar huevos pero si son lo mismo no el edgar es el otro huevo el gordito el que está gordito el que es musculoso tetón y yo soy yo soy el apuesto que apuesto vos soy el feo ese culeado más que dos o los tres no yo soy el bello te estoy confundiendo contigo no tenis mon somebody se lo paga por el dolor por laären del y le mentí que había votado por la pared si te pegó yo pues weón me cobró el completo de vuelta te cago pues weón no me había fijado en esto weón mira pero si estaba ahí la semana pasada carne fresca papá carne fresca ya todo esto bienvenidos a una nueva edición de Santa Rosa 4 capítulo número ñe no sé cuántos serán nos dijeron que nos quedaban muchos capítulos más no como habíamos dicho la vez pasada que nos quedaban unos tercer capítulo del día así que mentira que quede un capítulo quedan como 15 más de Santa Rosa y de ahí tendríamos que buscar otro juego para jugar con el Jaime un juego que no putee tanto cosa que está dificilísimo ya te encontré uno ella va a encontrar encuentra un juego y después lo putea igual así que haz lo mismo weón lo que es el Jaime no hay que escucharlo muteenlo yo escuché weón yo encontré uno el weón es un mentiroso se va psicopateando a Holly mira mira las weas que hablan no lo escuchan es un enfermo es la vida real vamos a jugar la misión que sigue se llama talky talky ves como se juega cuando me chupa el piquito ahí cuando me bajo los pantalones me chupa el piquito sé que me voy a ir weón si estoy demasiado maricón weón vas a salir del juego weón pero Jaime me voy a dejar solo weón o te comportas o me voy voy a tener que ser el gameplay solo oye o te comportas o me voy eso querís que yo gane más fama eso querís eso querís que yo sea más famoso que tú eso querís con cualquiera de hace mil culotes weón pierde video weón son los videos que menos los ven weón menos gente ve esta weón que los otros cagados weón que eres popularidad escoleo te crees famosa son sapo con che tu madre no la diganada nadie en tu puta vida feo culiao ¿me puedo? ¿te puedo ir entonces? ¿pa' qué weón? ¿pa' yo hacer el video solo y ser famoso yo? ¿qué voy a ser famoso con che tu madre weón? ¿pa' ser yo el famoso? ay que patético ser famoso en internet weón que patético weón no estoy en España con che tu madre estoy en Chile weón el Chile vale todos caían pa' weón la única forma de ir a ir alto es chupando pico con che tu madre eso querís dime ya pero te puedo ir? no me voy a quedar contigo ya entonces juega me voy a estar con la vida ya bueno entonces juega viste si querís ser famoso querís ser famoso conmigo ¿qué dices el famoso conmigo rata? te colgáis de mi fama con che tu madre te colgáis de mi fama weón es así mi fama mi fama efímera te colgáis de ella weón te colgáis mi fama sí con che tu infame maricón pues con che tu madre esa fama tenís de maricón ya bueno pero te podí o no? no ya juguemos ya bueno juemos me descargué ya ya está bien con che tu madre ya vos tres capítulos jugando grabando esta wea allá o sea no tres capítulos del día con che tu madre me tenís todo el día grande weón me tenís de lunes a jueves con che tu madre de 10 a 10 con che tu madre grabando weón te doy cuenta? ¿por qué mentí weón? el otro día íbamos a grabar los tres capítulos y te aburriste y te fuiste ¿de qué fue la culpa? ¿de qué fue la culpa? ¿de qué fue la culpa? fue mi culpa? no fue mi culpa fue tu culpa weón ahora te lo estamos grabando como siete días después del otro capítulo y no es mi culpa weón vos te vais me decís grabemos grabemos y después te vais weón viste que erí estrella weón viste que te creí famoso para la... supongo weón yo soy famoso viste te creí famoso con che tu madre asqueroso weón aborto de vaca y la reculia weón soy famoso plasta mierda weón plasta de mierda weón se lo querí una plasta weón chly hasta que te cagás videos a subir weón y capaz que llevemos 400 mil suscriptores weón en todo caso este es el video de los 400 mil vayanse a la chucha weón capaz que este sea el video de los 400 mil no lo sabremos a chucha weón el canal se fue al carajo weón la gente no se da cuenta weón pero youtube no está agachando weón youtube se agachó a todo el mundo menos a los españoles papá nos está dando menos reproducciones mensuales y por ende menos plata weón ¿qué? ¿querés ser menos famoso acaso? ¿te importa la fama tonto concho de tu madre? ¿viste que eres famoso? viste disparale weón viste que eres flight el live de Battlefield 4 todavía me duele weón tiene 24 mil reproducciones a cagá weón es el live más callampa que hemos tenido en toda la historia weón no sé qué weón pasó ahí fue divertido jugamos bien no si me estuviese gané vos perdiste o sea ¿qué más quieren? ¿qué más quieren? ¿quieren sexo? ¿tengamos sexo? ¿eso quieren? gente culeada weón ¿tú más me caen bien los conchitumare? no siempre ¿pero es que te caes callado? le estoy dejando hablar pues weón ¿por qué me da la valla pues weón? ¿tengüentas que el único momento que puedo despejarme weón y putear a la gente mientras cagar de videos porque nadie ni un conchitumare la vié nadie de estas weón pues weón y todos los culeados que le levanté un poquito la voz y se enojan weón ¿no ven estos videos? pues weón ¿no ven? así que me podes quitar de ellos weón niño rat weón saco de tu madre entonces igual estoy admitiendo que los que en estos videos son trusimios no los que ven estas weón no son nada que esa weón de olfa y de pichula craft que weón que simios de cart métanse la weón la raja weón si quieren ver el video lo ven si no es a la chucha weón da lo mismo si lo estáis viendo hoy día si lo he visto hace 3 años atrás weón da la misma wea weón weón la gente está cambiando weón yo a su edad weón me juteaba a mina por los chats culeados rancios weón y ustedes que hacen pelea de internet weón van a youtube a pelear weón a youtube a pelear weón háganse su canal de youtube graban videos y putean como yo viste se liberan weón se liberan bajan de peso porque putean jajajaja y así fue que más calorías con eso weón por estar en el ojón weón si quiero calorías weón vos a qué sinceramente a qué crees que va la gente de región a ver su equipo chico weón a ver partidos contra equipos grandes a desestresarse weón porque saben que le van a meter la pelota por la raja weón pero van igual a eso van a desestresarse weón tiene sentido weón viste me sacaron un gran peso encima weón me liberé weón ahora soy otro hombre weón y por qué tenéis toda esa rabia acumulada weón porque me da de rabia po conchetumadre weón me da de rabia weón me hacéis volver maricón weón siendo que soy terrible macho para mi weón es conchetumadre weón viste lo admitiste admitido esta weón la voy a poner en cámara lenta y he repetido 15 veces me hacéis poner maricón te caliento punto listo conchetumadre si me andáis te caliento punto teléfono weón todo el día querí escucharme conchetumadre no dejáis de hablarme culiao no mía que es mentiroso realmente eso si me te caliento weón es el revés en serio el revés en serio para tú weón me llamáis siempre culiao weón vos me llamás te llamó en mi vida weón en serio la otra vez me llamaste weón y si quedas ahí me he llamado weón no te llamé de hecho tú me inventaste para hablar conmigo weón no me llamaste weón no lo inventaste para hablar conmigo y esa wea está comprobada a todo esto mi negra no tiene pichulita me voy a dar cuenta te caliento te caliento te caliento has tenido sueño húmedo conmigo? me estoy calentando con el negro weón no 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 hablando en serio ah que cosa? te caliento que? te caliento pero responde po weón pero que cosa crees que te responda weón esto no po weón enserio que es que tú me calentais? de verdad es que a veces me da la impresión que sí po de verdad a mi me da la impresión contraria weón de verdad que me da la impresión contraria weón de verdad que me da la impresión contraria weón te calentais weón weón que onda esta gente weón chutumare soy el héroe de la ciudad y me están pegando ahora voy a pegarle un pichulazardo weón llegaron hasta los extraterrestres weón viene una gorda culiada pegando me quiere pegar Jaime weón pichulazardo weón descarga tu rabia pegándole pichulazo a todo eso weón este juego hace mucho tiempo que jode ya no me descargo la ira con este juego ya pero mata a los negros po weón mira hay negros ahí está pichulazo esa hueá de que no te gusten los negros es mea mentira weón porque me querís weón y te gusto weón así que no te pongáis maricón eso de que ay es que los negros me ganas con mentira weón porque yo soy negro weón y me querís y te caliento y te caliento y la gente no se acuenta weón y te caliento y es que mira te vamos a quedar tanta wea así que ya weón hay que pegártelo al cachofaifo weón la que? al cachofaifo weón que esa weón no se weón era una palabra antes lo hacía lo humorista weón en nuestro tiempo la verdad que usted te mandaba a costar temprano weón si pues yo el niño weón weón yo dormía tempranito dormía tarde weón dormía tarde weón la rebelde ella la rebelde la rebelde po weón le decían que no comiera dulce y comía po weón le decían que se comiera todo lo del plato y dejaba un porotito alguna wea po solamente para ser rebelde weón solo para ser rebelde ella yo? es más rebelde que la chuta le decían acuéstate a las 9 a las 9 5 minutos estás acostado po rebelde po weón no me ha acostado a las 12 weón ella la rebelde weón por qué se viste tan rebelde y antisistémico weón siendo querido un facho conche tu madre weón tengo el facho conche tu madre weón querido un facho y farandulero reculeado weón que te creí con pinochet conche tu madre weón que se metan en pico en la boca weón ese es mi gran sueño weón yo creo que es el sueño de mucha gente weón dime que tiene como de facho esa wea conche tu madre weón a los fachos les gusta esas weas pu orgías entre políticos facho culeado me caen mal todos esos conches su madre weón me meten la pichula todos los días weón y me han sido nos dejamos weón para ir culeado weon su madre weón se cuenta que ni siquiera estoy pescando el juego porque no importa este juego weón es solo un relleno weón yo estoy jugando yo estoy disfrutando mi parte aquí estoy pegando nomás weón estoy pegando ya me afectará el saco wea que diga es tu colon que cosa tu colon Jaime tu colon weón no tengo ya se los tiparon gente no nos molesten más con el colon ya esa te diga vieja ya weón busquense otra weón si de hecho ya le cago el colon si no puede comer Burger King ni una wea por lo mismo osea le explotó la wea eso de que cuida tu colon ya no pasó no lo cuido ya explotó la wea asi que no le digan más no lo sigan diciendo y lo importante es que seguir repitiendo la gente weona weón no le cae a la primera que desagradable río weón no se que no se yo estoy acostumbrado a las weas que decir como que ya estoy ya lo asimilé como que no me importan pero la gente nueva que llegue y escuche esta wea que pensará weón de vos que pensará weón que pensará weón yo odio es verdad lo odio weón mira vos weón que pensará weón no me caen bien esto lo hago por placer nomás weón yo me caliento cuando me nozo no entienden esa wea de hecho ahora tiene el pico parado weón lo tiene parado si este ya me lo admitió una vez tambien que se le paraba la pichula si lo hacía porque se calentaba y ahora se esta tocando weón por la weón que asco concha madre calentarme paso grabo que asco weón te conté que esta es una infidencia weón no se si contarla weón de que esta ahi hablando weón de que esta ahi hablando weón de que esta ahi hablando weón de que yo rabia con chetumar weón no weón ya weón no la voy a contar al mar me voy a contar hasta 10 weón te conté yo que en ese séptimo año weón mi profesora jefe me agarro así fuerte y me dijo jaite tu cuando quieras enojarte cuenta hasta 10 cuando llegues a 10 y obtengas el enojo sigue contando hasta que ese enojo se vaya y se quise yo le pegué el de las tetas le hiciste una llave vagina le hiciste chetumar 5 millones conté con chetumar weón de la puta hijita que tenia weón vos tenia un problema psicologico pero brígido weón de verdad yo si fuera tu me voy a ver algún psicólogo alguna wea weón es que weón te lo digo como amigo weón porque esta inmane es que grabar mucho me estresa weón no yo creo que es una terapia para ti porque mira lo que mira toda la ira que desataste aquí contra que lo habieres desatado pegándole a tu mamá pegándole a tu gato weón pegándole al computador oh el computador que ya te echaste varios weón ese es como el cuarto pc y este weón que eres la verdad yo me echo un teclado cada dos meses William Wallace que wea te crees chancho mierda cada dos meses yo tengo que compro un teclado da lo mismo da la wea que el ultimo teclado me salio 60 lucas da lo mismo da lo mismo da lo mismo la wea se rompio ahora tengo una wea de 10 lucas me funciona mejor que saca cada 30 da lo mismo entonces por qué por qué que soy youtuber weón eeey a la youtuber viste que eres farandulero viste que te crees famoso lo che tu madre te crees famoso weón no eres nadie era una plasta como tu dijiste somos una plasta no somos nada no somos nada y del polvo nacimos weón somos millonarios los youtubers weón nos da para vivir esta wea tu crees que esta weón nos da vivir enserio tu crees tenemos con 50 lucas por video i 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 ¿Qué puede ir con eso? Yo soy la señorita de... ¿Cómo se llama la concha de tu madre esta de la candidata, güey? Yo creo que ya me embatió. La bachelet. ¿Puedo llegar a vos, güey? No me dejas. Güey, los terminitos están brígidos, estoy aquí votado. Ya, vamos, corremos el station. Yo soy el de casa, güey, que nos administrae el dinero, güey. Ah, como la candidata que tenía que sobrevivir. ¿Con cuántas lucas? ¿Con 40 lucas? Ella vive con más plata que yo, güey. Yo hago esto por placer, no más, güey. El dinero ya no es nada para mí. Y realmente esta güey es por placer y como terapia personal, güey. Sí, es cierto. Yo hago esto, güey, porque me gusta. Lo que es decir, YouTube no nos da para vivir, amigos. Tranquilo. Me voy a hablar del psicólogo, güey. Y aquí está, güey. ¿Viste que es una terapia, güey? Y puedes decir que odiáis grabar mentiras, güey. Si te calienta grabar, culiao. ¿Puede andas con prostituta, güey? Mejor grabo, pues, güey. Sí, pues, güey. ¿Viste? Tenía al Edgar, güey. Si querís tocar pechuga, güey. Tenía unas pechugas monstruosas ahí. ¿Qué pasa si te acuerdas? Obvio, güey. Es una terapia, güey. Uno antes la hacía por gusto. Yo le he visto justo. Después uno dijo, le pico el bichito. Y dijo, ah, está güey. Igual no puede servir para alguna vez para vivir de la güey. Jamás. Y después uno lo hace porque... Ni siquiera es porque uno quiere, eh. Ni siquiera es para darle el gusto a ustedes, eh. Ni siquiera es para esa hora. Es para... Me da satisfacción personal mía. Nada va. ¿Viste? ¿Se cree famoso este güeyón? Nada va. ¿Se cree famoso, güey? No es de famoso, güey. Es de famoso, Jaime, güey. Pero no importa. Yo no te juzgo como tú juegas al resto. Yo te acepto como... Como farala que eres. ¿Viste quién me hacía decir esas palabras? Flight, flight, conche de tu madre, güeyón. Si te gusta, güey. Flight, palabra, guleada. Flight, güey. La decís todo el rato, flight, reculeado, güeyón. Flight, conche de su madre, güeyón. ¿Qué está la idea, güey? ¿Qué es esto? ¿Qué está contando, güey? ¿Sabes que no eres buen psicólogo, conche de tu madre? Eh, ¿me puedes proteger? ¿Para pasar la etapa, Divo? ¿Para pasar la etapa, Divo? ¿Qué estás jugando? ¿Para pasar la etapa, Divo? No pude matar, no pude matar. Ahí lo maté. No, me mató el sapo y la conche de tu madre. Bueno, esos Terminator. Son muy opesos, güeyón. Güeyón, escóndete. Escóndete un rato y recupera vida. ¿Hay alguna güeya viva aquí para chuparle el pie? ¿La puedo seguir cortando? Sí, sí, ya. Descarga, tengo una güeya. Haz lo tuyo. Se me olvidaba, conche de tu madre. Le daste un chancho, mancío. Me calentáis también con esa güeya. ¿Te viste que te caliento, güeyón? Pero mira, andás mostrando las tetas, pochachos, buleados, güeyón. Está diciendo que eres un mal, un pésimo psicólogo, conche de tu madre, güey. Es que voy a una mierda de paciente también, pues, güey. ¿Qué voy a querer que te diga, pues, güey? Entonces, no puedo hacer nada. Le intento ayudarte, pero con vos no se puede hacer. He intentado en tu vida ayudarme, buleado. Siempre lo hago, güey. ¿No? No te doy cuenta, güey. Yo soy como... Soy como Jesucristo. ¿Superstar? No, que te ayuda sin que te doy cuenta, güey. ¿Sabes cuánto? En este momento estoy pasando en la parte lateral en que me pongo a llorar. Llora como perra, tranquilo, güey. Llora como perra, güey. No, no puedo andar mostrando ni lado. Desahoga, te llora como perra. Es que pura la güeya, güey. Bien, güey, lo desactivé por fin, concha su madre. ¿Y a qué más? Cuéntenos. ¿Te doy cuenta que perdimos el lunes y martes más de 24 horas de nuestra vida, güey? En Simioscraft, güey? ¿Ahora te voy a quejar de Simioscraft? Sí, porque me da raro. Yo diría que nos quedó terrible, güey, en el capítulo, güey. Nos quedó, güey, no, pero la gente, concha tu madre, güey. No sé si es parirme, güey. Y dice pura güeya, concha tu madre, güey. Hay gente ignorante, papá. Bañándome el culo porque dijeron que era fome la güey. Guadín, dime lo que te dijeron de los mods. ¿De los mods conchetumar? Ese culo hace ganó el bar en el mochileno, los mods chilenos. Dile, 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 dile. Que no venga a reclamar porque lo dañé de güeyón. ¿El que dijo? No dijo, están demasiado españoles para los mods. Deberían usar más mods chilenos. Dije conchetumar, que güey. Mods chilenos. ¿Cuántos mods chilenos de Minecraft habrán en el mundo? ¿2? ¿1? ¿Con suerte 2? Lo poco y nada que queda de colon, si es que me quedaba algo explotó con esa güeyón. Se desintegró. Se desintegró, güeyón. Güeyón, ahora es que como dicen, no. Le faltaron más mods chilenos. ¿Más chilenos, güeyón? Después te ponían en los comentarios de estos pendejos culiados, güeyón. Y realmente yo les digo, lean las güeyas que escriben, güeyón. No, es que ellos escriben, no me importa. No escriban y después pongan enter. Lean la basura que escribieron, güeyón. Si la entienden, la publican. Pero ustedes qué hacen, escriben, güeyón. Escriben cada güeya conchetumar, güeyón. Cada güeya conchetumar, güeyón. Y el otro culiado, unos culiados, güeyón. Es que le están copiando las notas a los españoles. Ay, deberían ser más originales. Apreta, enter. Yo les digo, conchetumar, güeyón. ¿Qué, qué, qué, qué las güeyas son de ellos, güeyón? ¿No los puedo usar, güeyón? El otro conchetumar, el Willy Ray, güeyón, está todo el día sentado ahí. No sé si le transpira la raja, güeyón. Grando mod, reviúz de mod, güeyón. El culiado tiene que haberlo usado todo, güeyón. ¿Qué mierda uso yo entonces, pues, conchetumar, güeyón? ¿Me invento los mod, güeyón? ¿Ah? No, pero no me retí, güeyón. Estoy de apoyo. ¿Qué, culiado? No piensan, conchetumar, güeyón. Yo a su edad me era tan, güeyón. Ja, ja. Yo güey, creo, güey, yo creo que era güeyón, pero no escribía tantas güeyas en internet. O sea, yo a mis 23 años de edad, güeyón, puedo decir que a su edad me era tan, güeyón. Quizás en unos par de años más días que la gente de mi edad que tengo ahora era güeyón. Jaime, ¿sabís que por el amor de Dios, cuando tengáis hijos, no les pase el computador, güeyón? ¿Para qué no escribían güeyas como esos tontos, culiado, güeyón? A mi pendejo culiado, güeyón, le voy a poner un plurado para rastrearle todas las basuras que escriba, güeyón. Y cada vez que escriba una estupidez, lo voy a humillar en público al conchetumar, güeyón. Voy a estar en el... Voy a bajar los pantalones al conchetumar, güeyón. Y se la de todas las rajas y todas las güeyas. Y la voy a subir a Facebook. Y la voy a subir a Facebook, güeyón. Y ahí voy a aprender al conchetumar que tiene que leer antes de escribir... Tiene que leer la basura que escribió, güeyón. No, güeyón. Es que la gente está muy cambiada, güeyón. No sé si en la edad, güeyón, me estoy poniendo más viejo, güeyón. No me estoy no sé, güeyón. Yo creo que naciste viejo, güeyón. Pero está bien. Igual te apoyo lo que los cabros chicos de hoy en día están cagados, güeyón. Están malos. Están cagados la cabeza, güeyón. No sé qué igual es bien para comer, güeyón. Es que estos culiados, ¿con qué nacieron? ¿Con qué nos crecieron? Con el computador y la tele. Nos crecieron con los monos que nosotros crecimos, güeyón. Aparte. Nuestros monos nos enseñaron a ser personas, güeyón. ¿Verdad? A estos conchos de su padre, güeyón. ¿Qué a qué? A ser mongolos, pues, güeyón. A ser violentos. Bien. Y más encima crecen escuchándote a vos, pues, güeyón. Piénsalo. Lo peor, güeyón. Realmente. Siendo la sociedad, güeyón. Y crecen viendo a nosotros. Así vamos a formar... ...personas. Sí, claro. Y ponerlo para mayores de 18 años, güeyón. Porque... Para verlo, puto, tienes que tener un criterio, güeyón. Un criterio hecho. Porque hablamos cada estupidez, güeyón. No importa. No creo que todos los simios chiquititos que ven la página... ...vean... Y la página y el canal... ...vean este video. Así que... ¿Tú recomendáis que los niños chicos que escriben todas esas tonteras... ...vean este video para que aprendan? No lo vean. ¿Tampoco lo ven? No, no, no. ¿Sabes qué? Síguense, güeyón. Por favor. Háganme un favor. Están gastando mi aire, güeyón. Es su aire, güeyón. Es su aire. No es el de todos. Es su aire. Es aire, güeyón. Por favor. Puta, el robot culiado lento, güeyón. Bueno, y a todos estos simioscraft... Puta... Eh... Estuvo bueno. Bueno, a mí me gustó como me quedó en la edición del trailer y todo. ¿Viste? Esas güeyas yo las hago con placer, güeyón. Porque a la gente le gusta como queda. Y las hago con ganas, güeyón. Y no las hago por la plata ni ponía una, güeyón. Me gusta porque... Queda un bonito, güeyón. Y me gusta hacerlo, ¿cachai? Y simioscraft es una de esas cosas que yo digo... Es bonito. Entonces me gusta hacerlo y no lo va a hacer por el dinero, conchero. Síguese una de las pocas cosas que las hace por placer... ...más allá de cuánto tiempo nos devonemos. Sí, simioscraft 1, güeyón. ¿Cuánto tiempo, güeyón, gasté en esa güeya de serie? Gastamos todo, en verdad, todos. Més y martes de 10 a 10. Sí. Las construcciones, güeyón, se demoraban todo eso, güeyón. Estábamos todo el día grabando, güeyón. Todo el puto día. Era brígido, güeyón. Gastábamos mucho, mucho, mucho tiempo en eso. Oye, esa güey usted no lo ven. Pero se nota cuando uno le pone esfuerzo a las cosas y le gustan porque salen buenas, güeyón. Salen buenas. El primer capítulo de Simioscraft a mí me gustó. A mí me gustó cómo salió, salió Warner. Y se viene caleta sorpresa, güeyón. Que las tenemos preparadas. O sea, uno se mató, güeyón. ¿Cuántos meses así creando una historia, güeyón? Una trama, güeyón. El guión lo escribió completo, güeyón. Nadie güeya aquí. Viene un sapo conchetumare y me reclama, güeyón, que el agua está muy pauteada. ¿En qué momento estaba pauteado conchetumare? No, nosotros lo que decimos, vamos a ir para allá y encontramos las cosas, pum. Pero vamos a decir, este capítulo vamos a ir allá, vamos a tratar de hacer esto, esto. Y eso es lo pago. Esa es la pauta que tenemos, nada más. Volvimos al principio, güeyón. Nos damos un hilo para seguir una historia. Sí, y la historia sale sola. Y la historia sale sola, pero igual tiene que tener alguna relancia con lo que pasó atrás, güeyón. Claro, güeyón. Si tiene que haber una historia detrás, una güeya entretenida. No como Willy Rex y el otro, y el Vegetta, que parten una güey y después parten el otro. Y ni una corre la misma. Ni una conexión entre la primera temporada y la segunda, nada. Ni una relación. Simplemente pescan un mapa, lo ponen y se ponen a jugar. Es exactamente lo mismo, pero con otro mapa. O sea, no, pues fome. Es fome. ¿Había que pisar a la güeyona? Sí. Ah, bueno, eso. No reclamen que esté bauteado porque nosotros tenemos una historia preparada para si no creas. Porque queríamos que la primera y la segunda tuvieran relación. De esa manera es más entretenido, güey. Es mucho más entretenido. O sea, es un güeyón. Y después, cuando Simioscraft 2 termine, vamos a hacer otra serie que también va a tener relación con lo que pasó en Simioscraft 2 y 1. Va a ser hermoso. Y realmente ustedes van a decir, puta Jaime, culiao, que está enfermo en la cabeza, güey. Va a tener salga láctica, lo tiene cagado. Y todas esas güeyas que ve, culiao, que no tiene vida. Y pasa todo el día viendo serie, el güeyón. Eso. Pues está tan gordito. Viendo Scraps. ¿Viste? Si pasa todo el día viendo serie, güey. Todo el día. Güey, en esta serie de concha y tu madre, aunque da risa a veces, te enseña a güey. Es una de las series que te enseña, güey. Qué hermoso, ¿oíste? Un aprende viendo serie. Aprenda a ver. No tengan vida, güeyón. Vean series. No tengan vida, güeyón. Vean series. Vean series. No tengan vida. No salgan. No salgan. Vean series y vean YouTube. Vean series, güey. Sí. Yo no veo TV, leo. Solo veo YouTube. Imagínate, solo veo YouTube. Pero no veo canales grandes, veo canales chicos. ¿Qué canales de YouTube ves? Tres mil güeyones. Veo unos gringos culados que no lo entiendo un carajo, güeyón. Pero los culados, vean risa. Oye, a todo esto ya caché cómo entenderla a las minas. Pueden cambiar el Minecraft de idioma. Y al tiro empezaron a hablar en español. Sí, caché. Bájate, bájate. Hay que matar a los Pacos. ¿Puedo mandarlo a pichos plazo? Lo probé y funcionó, güeyón. Así que el próximo capítulo. Los güeyones de la aldea van a estar hablando en español. Para que lo entienda la gente también. Porque también son simios y no saben inglés, pues güeyón. Yo tengo un problema con el inglés, güey. No, y grave. Bastante grave. Una dislexia horrible, güeyón. Que ya tiene dislexia. Ahora tiene dislexia en inglés. Yo tengo dislexia en inglés, güey. Oye, ¿mi idea? Oye, vi la cara de Elmo en un momento en tu blusa, mira. Que tiene como una tetita ahí. Pero vi la cara de Elmo de repente, así la vi. ¿Ah? Estaba como tiritando. Sí, tiritaba tu tetita, ¿por qué? No sé. Mira el paso, güey. Está haciendo como Brindam. No, tiene el potito parado, no más. Uy, tiene guapota. ¿Tiene guapota el culero? ¿Puedo pegarle esta zorra, güeyón? Me calientan las güeyonas así como old school. ¡Los calzones! Mira los calzones, güeyón. ¿Se le ven los calzones? Oh, ¿verdad? Ah, chancha mierda, chancha mierda. ¿Se te calienta, cierto? Antes que se enfríe, güeyón. Viólala. No, se ha cambiado, ando violando gente, güeyón. Está bien, güeyón. Ese es un hombre cambiado, güeyón. Y todo el show. Me parece bien. No voy a andar violando personas, güeyón. No, güeyón. No, güeyón. A todo esto ya te descargaste, te veo más relajado. Sí, es tu laterario personal para mí. Yo te dejo nomás porque yo sé que tenés problemas, güeyón, pero... Pero... Cambia el cableado de los altavoces. Tú dirígete a uno y yo a otro para hacerlo rabia, ¿ya? Te voy a sacarme la chucha, güeyón. Ese día un güeyón se pega con vos. No es mentira, se pega el culiado. Es que me caigo, güeyón. ¿Entiendes esa güeyón? Sí, es muy güeyón, ¿es este? Pero lo perdonamos. Y lo queremos y lo aceptamos como es. Por algo lo conocimos y decidimos ser su amigo. Si no, lo hubiéramos dejado botado ahí. ¿Dónde lo encontramos? Bajo el puente, pues, güeyón. ¿Pidiendo moneda? Sí, entre todas, a nosotros nos trata bien. Al resto nos trata como el hoyo, pero... ¿A quién? ¿Ah? ¿A quién? A varias personas. Bueno, a mí también me trata como el hoyo. Pero no tanto como... ¿Cómo te trata bien, güeyón? Intento jotear de vez en cuando. ¿Viste? Me jotea. Confirmao. Segunda vez. A todos me los joteo. Güey, me están chupillando. ¿Qué es esa güey que suena? ¿Me está chupillando un culo? Hay que pegarle con la ducteadora, parece. Esta güey no funciona, ¿cómo funciona? ¿Puede estar chupillando esa güey de verdad? ¿Y pega esta basura? Ahí cago, ¿viste? ¿Y pegaba? De hecho, la mataste con tu cuerpo. Mira cómo bailan dubstep. O sea, de hecho, ¿bailan twist? Sí. ¿No bailan dubstep? Oh, me calienta esa rubia, güeyón. Oh, mira cómo mueve esas piernas, Jaime, güeyón. Mira. Mira. Chanchas, chanchas, mierda. Me calentó. Ya vamos al otro, ¿vamos a ese güeyón? Vamos al otro, nos faltan dos. Tú dirígete al otro, yo voy a este. ¿Cuál es el que apagamos una güeya? Pasa algo. Mira. ¿Qué vas ahora, güeyón? No tengo chucha idea, güeyón. Vos aguanta nomás. Estoy haciendo yo mi pega aquí. Estoy trabajando. ¿Cuál es? Esta güey es un trabajo, güeyón. ¿Qué cosa? Esta basura, güeyón. ¿Esto? Grabar, güeyón. ¿Para mí no es un trabajo, güey? Ya lo he dicho, güeyón. Y de hecho, lo dije al principio. Para mí esto lo hago por placer. ¿Por qué hacer un trabajo? Aunque hay trabajos que son buenos. Y a uno le gusta hacerlo. Y los disfruta como si fuera un hobby. Podría ser, porque igual ganamos algo de plata con esto. Podría llamarse trabajo, hobby. ¿Qué mejor que ganar un poco de plata haciendo lo que te gusta, güey? No, mejor. No voy a ser millonario, pero bueno. No, pero ganar loquitos o algo. Te alcanzarías a... Bueno, si no fuera por YouTube, no tendrías tu Battlefield 4 Premium. No tendrías todo tu juego, güey. No tendrías nada si no fuera por YouTube. Así que hay que ser agradecidos hasta cierto punto, güey. Hasta cierto punto les doy las gracias. De YouTube. A YouTube. A YouTube, ¿no a ustedes? A ustedes, gente. Yo les doy las gracias a muchos, güey. Hay simios que no, porque realmente son... Son como pedazos de lonji, pero la mayoría hay gente que sí vale la pena, pues, güey. Es obvio que sí. Hay gente que... Yo hablo mucho, algunos güeyones de los comentarios que es de mi grupo de Facebook, güey. O que no crean, güey. Algunos culiados yo no los respondo porque con solo verles la foto, güey, y la cara de güey. Es discriminador y farandulero este, güey. Pero hay gente, güeyón. La trae, güey, un culiado, me preguntó qué computador tenía y la güey le dije qué güey podría comprar y qué güey no. Ya no me voy a llenar de preguntas con la misma güey porque se los voy a romper. Ah, cagaste. Hay otro culiado que necesitaba ayuda con no sé qué chucha, güey, y intento ayudar. Intento ayudar. Igual me da paja. O sea, en sí soy pajero. Pero intento. Yo soy pajero y me gana la paja, yo le respondo a muy poca gente. Pero leo lo que me dicen, en realidad me piden saludos siempre, güey. No, yo soy guay saludos. También leo a la gente como que necesita ayuda, les trato de ayudar, les respondo dudas y güey así. A todo esto tenemos que armar el modpack, ya te hemos agregado varios mods, así que cuando tengamos la versión definitiva, les vamos a sacar un modpack para que ustedes jueguen. Es la versión de Minecraft, güey. Es que como cambió el launcher. Claro, cambió todo, está más complicado. Sí, ya no es como antes, como van a tirar dos clics y listo. Ahora es diferente, sí. Güeyón, que se con chipmades saltó a la mierda, ¿podemos saltar también? O sea, del capítulo pasado. ¿Qué cosa? Esa es del juego pasado, ¿no? ¿Qué juego pasado? Hoy queda acá en la canción, güey. ¿Quedo? ¿Quedo acá en la canción? Me está sacando la concha de tu madre, güey. No sé si estoy disparando a esta güey. ¡Están saltando todos los autos, güeyón! Nico, por la crista. ¿Me vieron a pelear? Ya, voy pa allá, voy pa allá. Que me dieron un arma nueva, una güeya rosa, mira que... Esa güey. Drop the bass. Bueno, estoy escuchando la música, señor. Estaba acá en la música, güey. ¿Sabía que me recuerda a ese güeyón? ¿Te acordáis del stack? ¿Este güey te está diciendo que él es? Es el mismo del juego pasado, claro. Y me recuerda al güeyón de la película Avatar, güeyón. Puta que pone esa película, chico. ¿Avatar? ¿Te gusta Avatar? Weón, Avatar es bacán, güeyón. Es una de las pocas películas que he visto al cine y he pedido que me devuelvan la plata, güey. No, güeyón. Es buena película, güeyón. Buena película. Me gustó a otro, güey. Vamos. Que tiene historia, no es simplemente sangre, güeyón. Es una rosa, güeyón. Es una rosa, güeyón. Bueno, me gustó, me gustó mucho. De hecho, creo que van a sacar la segunda parte, güeyón. Y la voy a ir a ver. ¿Y tiene relleno esa, güeyón? Tiene segunda parte, güeyón. Es buena Avatar, güeyón. Es buena película, güeyón. Qué buena. ¿Cómo va a ser buena, güeyón? ¿Por qué es mala? Es que yo creo que hay que ganar a los malos, güeyón. ¿Viste? ¡Güeyonao! ¿Dónde has visto que una película gana a los malos? Jamás. Pero hubiera sido bacán que las güeyas habían destruido. Hubiera sido bacán, pero no pasará. Ni una película pasa así. Destruyeron el árbol, güeyón. Ya con eso estaban ganando. De ahí se dio vuelta las güeyas. Eso es lo bacán. Eso es lo malo. Por eso me gustan esas películas, güeyón. Sí, güey. Estáis mal de la cabeza, conchetina. ¿De ahí cuenta? No, pues, güeyón. Es para romper el esquema, güeyón. ¿Cómo se empezaba a ganar los buenos, güeyón? Hay que ganar los malos, güeyón. ¿Viste que eres progresista rompiendo esquemas? Comunista reculeado, güeyón. ¿Viste que eres comunista, güeyón? Hacerme diabre a facho, güeyón. ¿Eres comunista, güeyón? Sería un comunista, güeyón. Sí, güeyón. Me caen mal los comunistas, güeyón. Los comunistas le han hecho un daño terrible a este mundo, güeyón. ¿Y hasta civilización, güeyón? ¿Matan guagua? Ah, güeyón. Sí, güeyón. Comunistas, conchetes, mar, güeyón. Ya, Jaime. Tenías un comunista, güeyón. Jaime, aprovechando de que ya te descargaste bastante, podríamos estar terminando este capítulo acá. ¿Pero por qué tan corto, güeyón? Que a poco, güeyón, llevamos como 45 minutos grabando. ¿Te parece poco, güeyón? No me parece poco, pero el tiempo se me va corriendo cuando empezamos. Vos recuerda que la gente no va más de 40 minutos. Y si querís que escuchen todas tus puteadas, no sigáis puteando porque no te van a escuchar. Punto. Puta, si lo sé, si más de la mitad ya no está viendo esta güeya hasta el final. Ya, pues por eso. Cortémoslo aquí para que en otro video vean tus puteadas de nuevo. ¿Ya te parece eso? Es que no lo van a ver cada vez, gente. Sé que me da pena cuando la ven. ¿Sabes cuándo me da pena? Cuando los vios no llegan más de 44, 40 mil visitas, güeyón. Había empezado el pene y me dan ganas de sacarme la concha de tu madre. O sea que cuando puteaste los güeyones porque no estaban viendo el video, era porque tenías pena. Es porque tenías pena. Cuando tenís pena puteáis también. Realmente yo no sé dirigir mi pena y solo puteo. No, sería ir raro, güeyón. Raro, yo no sé. Sí, raro. Raro pero raro, güeyón, raro. Ya, bueno. La próxima edición de Santa Rosa será el último capítulo. Jaime seguirá rabiando. Se sacará el ají que tiene en el hoyo por algún motivo que debe tenerlo durante veintitantos años de vida que tiene el concha de tu madre. Lo averiguaremos en la próxima edición de Santa Rosa. Nos vemos la próxima edición de Santa Rosa. Nos vemos la próxima edición de Santa Rosa. Nos vemos la próxima edición de Santa Rosa. Aparte la gente le da lo mismo porque no sabe que va a seguir grande a tiro a tiro a otro, güeyón. No sé, si querís. Yo igual tengo energía de sobra. Ay, güeyón. O sea, para la gente, tú crees que... O sea, la gente hay que decirle que enero va a lograr todos los días. Si quieres seguir de vacaciones, pues güeyón. Si quieres seguir de vacaciones, pues güeyón. Si, si realmente hace como tres, cuatro años que no salgo de vacaciones, y queramos ir a echar al pollo con Chetumare, güeyón, y no va a ir a nadie, güeyón. A nadie. O sea, ir al cerro y va a estar de vagabundo. Con Chetumare, güeyón. No quiero a nadie cerca, güeyón. Por dos semanas con Chetumare. Ahí va a recapacitar de muchas cosas, de muchas cosas va a recapacitar. Y va a aprender de sí mismo y se va a transformar en un maestro y va a crear una nueva religión, güeyón. Va a llegar aquí rapado, bombuloso. Con barba, chabado y con barba. Y con barba hasta la pichula. Hasta la pichula, güeyón. Va a andar en pelona solamente tapado con su barba, güeyón. Y su pelo, genito. No, pero merecemos vacaciones, güeyón. No, merecemos unas vacaciones. Yo también estoy chato, la universidad, los videos, todo. Y Simio Scrap, ahora la vamos a dar con todo. Vamos a tener videos para las vacaciones. Vamos a estar como dos semanas fuera, así que mínimo vamos a tener que dejar grabados dos semanas de videos. ¡Efén! Nos vemos en la próxima edición. Que estén bien. Por y ven si yo fuera. Los amo, los adoro. Ahora los ama, burlado puteado todo el capítulo. Pero ellos saben de qué me refiero, güeyón. Hay tres tipos de personas que en este canal. Las personas que nos comprenden y nos aman. Los sacos, güeyón, que vienen solo hinchar las pelotas. Y los otros enfermitos de mierda que no entienden. Nah, güeyón. Esos son los peores, ¿eh? Son los peores. Porque los que echan las pelotas, porque los quieren echar las pelotas, porque sí, los pescáis nomás y chau. Sí, sí. Lo fome es que los enfermitos son la minoría. Bueno, los hinchas pelotas. Se contagian, güeyón. De ese tipo de personas que vienen solo hinchar las pelotas. Que son ahuegonados. Se contagian, güeyón. Entonces al final deberíamos usar un grupo de ellos. Entonces el grupo de la gente que nos apoya que el 90%. Que no se deje influenciar por ese 10% de mongolos. ¿Qué es esta güeya, güeyón? Sí, si hay gente mongola y trole en todas partes, güey. La gente se deje influenciar re fácil. Uno dice, fome la güeya y todo. Oh, fome la güeya. ¿Qué te va con eso? ¿Ah? Baneo, huevote. Yo no baneo a la gente. Yo dijo que se expresa. A mí me da lo mismo, güey. Yo lo baneo. Que hable lo que quieran, güey. Yo no baneo. Yo no estoy baneando a 10 siniestros. Se lo estoy baneando a la gente que leo su comentario. Y yo pienso, realmente se cuenta sufriendo con mi video, güey. Y lo ahorro. Porque no ve. Y lo está viendo. Entonces, yo le ahorro el sufrimiento y lo baneo. Este güey está sufriendo. Ya. No sufra ahí más. Deberían agradecérmelo, güey. Ya, güey. Termino el capítulo. Hasta la próxima edición. Ah, te faltó decir... Yo dije, jolifensio, afuera. Te falta el este. Afuera. Te falta elрим Micklaire. Te da. Pacheito. Me Psalmo. Toda la próxima edición. Te tal la la. Gracias.